El historiador Aldo Díaz compartió detalles de la celebración del Bicentenario de Centroamérica en el programa Enclave Política de la cadena televisiva Telesur. Bolívar dice que la independencia es el único bien que hemos logrado. ¿Por qué dice Bolívar que la independencia es el único bien que hemos logrado? Porque la independencia nos dio el estatus de Estado-Nación. El Estado-Nación con todos sus atributos, la soberanía, la independencia, la libertad, y la libertad para continuar la lucha y lograr la independencia económica y social. Según el historiador, la independencia se concretó en julio de 1823 con el decreto de la Asamblea Nacional. La verdadera independencia fue el primero de julio de 1823, que es el primer decreto que lanza la Asamblea Nacional Constituyente cuando se constituye la República Federal de Centroamérica. Obviamente se ha impuesto la celebración cívica a la conmemoración histórica. Refirió que Nicaragua continúa luchando contra los países que pretenden intervenir en los asuntos internos del país. Nicaragua nunca ha dejado de luchar en contra de la invasión extranjera, nunca. Tenemos miles de ejemplos, pero voy a citar solo unos. Sandino. Sandino que se va a pasar en guerra. Un ejército en Arapa, un ejército hambriento, hasta que derrotó a los Estados Unidos. Los derrotó e incluso, no solamente militarmente, sino ideológica, porque se siembra en Nicaragua la ideología de la libertad y de la independencia y de la soberanía. Entonces, Nicaragua es un caso distinto. Nosotros luchamos constantemente. Nosotros pasamos, para hablar de la última etapa, desde el siglo XIX y del siglo XIX, después, por razones que todo el mundo conoce, por la agresión militar, por el cansancio de la guerra, por la muerte, por la pobreza, por lo que fuera. Perdimos el proceso electoral, pero perdimos el gobierno. No perdimos el poder. Y regresamos. Y estamos ahora en decisiones mucho más difíciles, pero mucho más productivas. En Crónica TN8, Xochitl Espinosa.